En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para el lugar. Y que me dijeron que no vayas rocas dos, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar. Muy bien en la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor. En la calle, te voy a bailar, y cuando estamos enamorando, que no vengo para estar en todo mundo de amor.